Como se aprecia, este es el lugar donde siempre se ha expendido el pescado salado en todas las épocas. Estuvimos en el lugar para conocer calidad y precio del producto. Bueno, gracias compañeros en estudios. Estamos en el mercado de La Dolorosa. Vamos a conversar con varios de los comerciantes que están ofreciendo uno de los ingredientes principales de la Fanesca, como es el pescado salado. Como ustedes pueden apreciar, televidentes, hay algunos locales que ofrecen una variedad de pescado salado para la Fanesca. La gente se acerca a averiguar precios, compara precios inclusive. Vamos a hablar rapidito con la señora aquí. Buenos días señora, ¿cuál es su nombre? Dalila Barrera. Yo sé que está afectadita de la garganta. Convérsame un poquito, ¿qué tipo de pescado? ¿Cuál es la calidad de pescado que usted está ofreciendo y cuáles son los precios? Hay liza, hay sierra, albacora, picudo, bacalao. ¿Los precios cómo están? El precio casi no ha variado. Todo el año trabajo yo. ¿El mismo precio el año pasado? Sí, yo trabajo 38 años aquí. Y no ha variado, este año no ha variado. Yo estoy dando casi el mismo precio. Muy bien, ¿me recuerda su nombre señora? Dalila Barrera. Bueno, entonces, dale un llamado a la gente, a la comunidad, a la clientela para que vengan acá. Estoy aquí, presta para servirles a todo el pueblo milagreño. Y a los que vengan de otro lado, para darles conveniente y bien pesado. Eso sí, completa las libras. Muchísimas gracias, doña Dalila, me dijo, ¿no? Gracias. Aquí, como ustedes pueden apreciar. A ver, aquí, sí, el negocio. Ahí está, ahí está, precisamente. El letrerito, estamos en contraluz, pero pescado salado, dice, de muy buena calidad, por mayor y menor distribuidora Dalila. Precios bajos. Bueno, seguimos avanzando. Gracias, doña Dalila. Por acá vemos otro puestito de pescado salado. Bueno, el amigo se escondió, se fue, no les interesa la publicidad. Esto es gratis, esto no cuesta absolutamente nada. Aquí vemos otro local que con parlante y micrófono, hermanos, llaman a la clientela. Amigo, buenos días. Buenos días, amiguitos. Buenos días, bueno. ¿Cómo está el precio, la libra del pescado? ¿Qué clase de pescado está ofrecido? Tenemos lisa, tenemos sierra, tenemos picudo, tenemos albacor, amigos. Tenemos de 5, de 3 y de 2 dólares la libra. Precios cómodos para su bolsillo. ¿Cuántos años con el negocio ya de pescado salado? Uh, estamos a jubilarnos aquí. Bueno, ¿y qué dice la gente? ¿Responde o no responde? ¿Todavía faltan algunos días? Todavía faltan algunos días para poder entregar y seguir distribuyendo el pescado salado. Bueno, muchísimas gracias, joven. ¿Cuál es su nombre? Ariel. Ariel, gracias, Ariel. Ariel, como ustedes pueden apreciar, televidentes, hay una cantidad grande de pescado y exhibición lista para que vayan a parar a la olla y preparar la rica Fanesca. Amigos, buenos días, buenos días, amiguitos. Estamos haciendo un pequeño reportaje aquí en el mercado. Bueno, ¿qué le parece que está preparado ya para la Fanesca usted también? Claro que sí. Pero dicen que están un poquito caros los productos, los granos, el pescado. Pero igual hay que hacer lo más posible para comerse la Fanesca. Hay que mantener, esa es una tradición. Así es, esa es la tradición de todos los años. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Winper Vera. Ya, Winper, correcto. Muchísimas gracias, televidentes. Hacemos un paneo. Como ustedes pueden apreciar, televidentes, este es el edificio tradicional en la ciudad de Milagro, donde todo el año prácticamente ofrecen el rico pescado salado. Y con mayor razón, ahora que estamos ya en la víspera de la Semana Mayor. Con este informe, desde el mercado de la Dolorosa, reportó para ustedes, compañeros, Vicente Peso. Sigan ustedes. Gracias.